Aquí en Mundo Pisco, felices amigos, felices porque nos llegan joyas, joyas de las 5 zonas pizqueras para Mundo Pisco TV. Miren esta belleza de botellas. Camac. Pisco, mosto verde, quebrante. Artesanal. Reposado. Selección privada 2017. Ica, Perú. Denominación de origen controlada. Un mosto verde delicioso, riquísimo, aterciopelado. Lo acabamos de probar. Realmente una maravilla. Y miren la presentación. Miren la presentación de la botella. Una belleza. Como se merece nuestra bebida bandera, ¿verdad? De calidad, de primerísima calidad, la presentación de este pisco. Camac. Mosto verde, quebrante. Artesanal, reposado. Selección privada. Ica, Perú. Y seca más producido por Dubar Sasak. Ica. Pisco, mosto verde, quebrante. Miren la belleza. Nuestros piscos deberían tener siempre esta presentación. Muchos productores ya lo están haciendo. Nos pone muy felices. Ya que todo entra por los ojos, ¿verdad? Y mientras la botella tenga mejor presentación. Obviamente, pues el pisco es de primerísima, primerísima calidad. Hemos probado este quebrante, mosto verde, riquísimo, delicioso. La tipicidad presente, suave, sutil, elegante. Persistencia larga. Un aroma realmente riquísimo que enamora. Ya que puedes estar varios minutos disfrutándolo en nariz antes de llevarlo al paladar, ¿verdad? Y en el paladar una explosión de sabores con sus descriptores, ¿no? Pasas rubias, toques herbáceos. Riquísimo, delicioso. Súper recomendado este pisco, mosto verde, quebranta. Camac. Desde Ica, Perú. Hermosa presentación para un pisco de primerísima, de primerísima calidad. Con ustedes amigos, Camac, pisco, mosto, verde, quebranta. A la altura de nuestra bebida bandera. En la calidad y en la presentación. Con ustedes amigos, Camac. Gracias por ver el video.